La canción que lleva por título, Pena. Tiempo de duración, 3 minutos, 6 segundos. Autor, Pompeyo Sánchez. Tiempo de acompañamiento, re quinto, guitarra sexto y bajo. Adelante compañeros maestros. Ven que quiero mirarte. Ven que quiero escucharte. Ven que quiero decirte cuánto te ha dado. En honor de tan ilustre compositor mexiquense, nacido en esta bella ciudad de Toluca, Pompeyo Sánchez. Ven. Ven que quiero decirte. Ven que quiero decirte. Ven que quiero, ven que quiero decirte. Ven y quédate a mí A llenar el vacío que hay en mí Corazón Tú, tú serás para mí Una nueva emoción Que brotará dentro de mi alma Tú serás una rosa Que hará brotar en mí Nueva esperanza Ven, ven, ven Ven a ser de olvidar Con tus besos lo mucho He sufrido por amor Cada vez estoy a solas Tristezco y me doy cuenta Que sin ti no hay ilusión Por favor, ven, que te quiero No me dejes No me dejes No me dejes Morir de amor No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes Tu serás como una rosa Que hará brotar en mí Nueva esperanza Ven, ven, ven Ven hacerme olvidar Con tus besos no mucho He sufrido por amor Ven Muchas gracias